La Fiesta de la Cerveza Hola, yo soy Hugo Lobo de Dancing Mood de Buenos Aires, estamos acá en la Fiesta de la Cerveza, alta movida, invitamos a toda la gente a que participe de esta jugada, que está buenísima, familiar, con bandas locales, bandas de otros lugares también, así que están todos invitados, es un placer estar acá, un saludo para todos. Hola amigos, somos Tan Biónica y estamos acá en la Fiesta de la Cerveza, en Godoy Cruz, Mendoza, estamos muy contentos de participar, así que obviamente no se pierdan nunca de este evento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!